Y hacer lo correcto no es lo más fácil, casi siempre es lo más difícil, porque estás dejando ir lo cómodo. Por un lado, pero es muy egoísta hacerlo, y eso no es espiritual, el egoísmo es todo menos espiritual. Es, ¿cómo le hago para no dejarla ir? Esto es clásico, ¿no? No la dejo ir, pero tampoco estoy con ella. Y ojo, no estoy diciendo que nada más los hombres lo hagan, las mujeres también. Eso es para ambos. Y la manera en que me he ahorrado muchos problemas en mi vida es, siendo sincero, diciendo la verdad. Si tú dices la verdad, no vas a tener conflictos. Lo aprendí a la mala, porque me hicieron daño, yo también he hecho daño. Y supe que la solución más sencilla era esa. Decir la maldita verdad. Dile la verdad, es todo lo que tienes que hacer. Nada más. ¿No pretendes casarte? Dilo. ¿No pretendes tener novia? Dilo. ¿No estás para relación? Dilo. ¿Estás saliendo, conociendo? Dilo. No tienes que ponerlo en la cara, ¿verdad? Eso también es calibración. Pero, ¿por qué no decirlo? Si hay conflicto entre, ay, es que no me siento espiritual, es una incongruencia, es porque eres un mentiroso. No te digo a ti, ¿eh? O sea, me refiero al general. Es porque estás mintiendo. Estás manipulando. Por supuesto que no te vas a sentir espiritual así. Te vas a sentir una mierda. Y qué bueno que te sientas una mierda, porque eso quiere decir que tienes conciencia. Mucha gente no la tiene. Qué bueno que sientas culpa, porque quiere decir que algo dentro de ti te dice, esto podría no estar tan bien y le podrías estar rompiendo la madre a alguien sin tener que hacerlo. Ahora ahí te va la otra. ¿Y por qué hacer lo correcto no siempre es lo más fácil? Porque quizás, para estar con la chica que te gusta, tienes que decirle esas mentiras. O seguir diciendo mentiras para seguir estando con ella, porque es más cómodo eso a quedarte sin con quién salir y con quién estar y tener que buscar otra vez, etc. Eso es muy egoísta. Y es mucho más difícil hacer lo correcto que simplemente, ay, pues es que ya me metí en un... Y es, ojo, es remover drama de tu vida. Remueve el drama. Remueve el drama. Porque eso te va a robar energía. Te drena. Y la manera de fluir, de vibrar más alto, de tener una mejor experiencia de vida, es dando valor. Quitando la fricción de tu vida. Y esto se los digo para inspirarlos a no mentir, a no decir las mentiras. No es necesario. De verdad. Se los juro. No es necesario. Las mujeres también les gusta el sexo. Hay mujeres también que les gustan los frees. Hay mujeres para casarte. Hay mujeres que no quieren casarse. Hay mujeres que no quieren saber nada de hijos. Hay mujeres que sí. Hay de todo. Así como cada uno de ustedes tiene un objetivo distinto, se los puedo asegurar a que no todos quieren lo mismo. Bueno, sí, en el fondo no es cierto. Puede que quieras tener sexo. Pues sí, somos hombres y todo el tiempo tenemos esta hormona llamada testosterona y guía gran parte de nuestros comportamientos. Pero lo que se trata aquí es de no ser un animal. Se trata de utilizar esa hormona para tener una mejor existencia. Qué mejor que puedas tener una existencia buena para ti y para otros y otras. Utilizarlo bien. Pensar con la cabeza y no con el nepe. ¿Por qué la atracción y la espiritualidad no son mutuamente excluyentes?